Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar sobre AMLO. ¿Qué pasa con Manuel López Obrador? Bueno, a pesar de que Perú ya decidió retirar el embajador peruano de México y ha dejado el caso entre los encargados de cada país, igual sigue hablando sobre la coyuntura nacional de Perú. ¿Qué ha dicho? Esta vez ha vuelto a remeter contra Dina Bulbarte y ha señalado que ella es un títere pelele a orden de la oligarquía extranjera. Así ha señalado el expresidente, mejor dicho, el presidente actual de México, Manuel López Obrador. Bueno, vamos a analizar este tema con Luis Núñez, que es analista político y le doy la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Muchas gracias. Primera entrevista que doy desde que mi querida amiga es la nueva dueña del periódico. Le deseo muchos éxitos para ella y para todo su equipo. Gracias. Gracias por los buenos deseos. ¿Qué opina sobre este tema en particular? Donde el presidente de México, Manuel López Obrador, a pesar de las advertencias, a pesar de que la Cancillería peruana ha emitido una protesta retirando el embajador peruano de México, y dejando los temas diplomáticos entre cargados, él sigue arremetiendo contra la presidenta del Perú, Dina Bulbarte. Le ha llamado títere, que le hace caso a la oligarquía extranjera. Claro que sí. Lo primero que tengo que decir es que hay que ver el contexto de la situación. México es actualmente el país de 10 ciudades en el mundo que son peligrosas, 9 están en México. Y lo otro, la cortina de humo. Hace años he escribido un artículo que voy a rescatar por ahí, que se llama La pendejo presidente. Y ahí algunos gobernantes y algunos políticos son pejos. Me disculpan la palabra. Yo creo que entre los más grandes está precisamente Andrés López Obrador. Bueno, recordemos que él intentó varias veces ser presidente de México con un partido político. No lo consiguió. ¿Qué buscó? Un movimiento cívico llamado Morena, que después salude a la Virgen de Guadalupe. Y ahí consiguió los votos necesarios para ser presidente. Pero faltan 18 meses para que termine su mandato. Los mexicanos están para que ya se vayan. ¿Por qué? Porque no ha resuelto los problemas que tanto enumeró en varias campañas. Más bien los ha grabado como este de la violencia. Como, por cierto, los asesinatos de muchísimos periodistas como tú, que a lo largo de la legislación mexicana en los últimos años, por decir la verdad, han terminado con un balazo en la frente. Entonces, él sabe que su situación política no es buena. Bueno, México hace muchos años, voy a hablar de 1930, que tiene una doctrina que es no inmiscuirse en los asuntos de otros países. No le hagan lo mismo. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo en los últimos años y medio, él ha decidido apadrinar al golista Pedro Castillo en una narrativa de, ay, el pobre campesino, el oprimido, que las fuerzas del poder capitalista lo quieren sacar. Todos vimos lo que pasó el 7 de diciembre. Parece que el presidente Andrés Manuel Obrador no quiere que el video que está por todo el mundo del 7 de diciembre se difunta. Y dice, entonces, que hubo un golpe a Castillo. No es que Castillo dio un golpe. Y para desviar la atención de lo que está pasando en México, ahora apadrina a este señor que está bien preso y siga preso por los próximos 20 años. Pero es una cortina de humo. Eso es lo que está haciendo. Y él va a salir, a seguir, provocando a la presidenta porque es un provocador de oficio. Va a seguir provocando a la presidenta porque lo que quiere en el fondo es que este tema, esta cortina de humo, deje de ver la realidad mexicana, que es una realidad donde la gente está más pobre que nunca, más violenta que nunca, los problemas de la economía no se resuelven en un país que es prácticamente un continente, como el caso de Brasil. Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda hacer en el Perú? ¿No hacerle caso para seguir, digamos, para dejar que sus palabras tomen importancia? Tengo sentimientos encontrados en ese sentido, porque yo sí creo que si él sigue provocando, ni siquiera deberíamos dejar al consul de Perú en México para que atienda los asuntos consulados. Porque la economía no depende tanto del gobierno. Bueno, él esta mañana ha vuelto a hacer una travesura, porque eso fue él, no fue la Cámara Mexicana del libro. Como sabemos, México era el país invitado de honor a la próxima feria del libro de Lima, que se efectúa siempre en Fiesta y en julio. Bueno, dicen que por alguna causa México no quiere aceptar. Eso fue una influencia del mejor morador. Él va a seguir portando. Yo mandaría la relación a nivel de consulado, porque las relaciones comerciales se pueden dar sin que esté presente el encargado de negocios. Lo mismo va a pasar con Colombia. Colombia va a seguir fastidiándonos, porque también la situación del presidente Petro, que anoche perdió tres ministros, a mí me ha hecho risa como los medios de comunicación de Colombia dicen, el presidente le pidió la respuesta. Petro le pidió la respuesta. ¡Mentira! Los tres ministros no aguantaron ese esfuerzo del gobierno de México. Pero todo esto obedece los signos del llamado socialismo del siglo XXI, que lo que quiere es asambleas como constituyentes y no sabemos lo que significa eso. En el caso mexicano, tantos problemas tiene Andrés Manuel adentro del país que quiere desviar la atención con estas empresas mañaneras que ya nadie soporta todos los días. Y eso se le dio por adivinar a Pedro Castillo. Yo tengo la opinión que eso le va a dar un problema a futuro, cuando ya no sea presidido. En ese sentido, justo mañana empiezan nuevamente las convocatorias de las protestas. La segunda toma de Lima, donde para muchos analistas no va a tener el mismo impacto, el mismo efecto masivo que la primera vez que surgió en diciembre, por ejemplo. Y ahora, lo que estamos viendo también son colectivos internacionales llamando a marchar en nuestro país. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, además tenemos congresistas que se han ido a otros países a seguir mintiendo sobre el Perú. En España, en Suiza, etc., seguramente pagados por nuestro dinero. Nosotros, desde la caída del presidente Castillo, la señora voluntaria, presidente constitucional por sucesión, según la constitución, ha emitido decretos sobre la situación del país. A mí me parece que no se debe decir que esos autobuses lleguen a Lima para causar protestas y atrasos económicos a nuestra gente. Uno que camina por el Girón de la Unión, uno que camina por los Girones alrededor del Girón de la Unión, sabe cuántos millones de soles han perdido en las protestas para resolver nada. A mí me parece que no. Yo estoy de acuerdo con la protesta, pero que protesten de su ciudad natal. Venía a implicarle que ya perdió campañas y gastronómicas, por lo menos hasta después de Semana Santa. Me parece falta de autoridad. Yo no hablo de masacrar a la gente, ni de bala, ni mucho menos. Aquí hay un principio. Autoridad. Autoridad para defender a nuestra gente, que camina por las calles, que tiene derecho a hacerlo. Autoridad para defender a nuestros comerciantes, que muchos son informales, pero quieren llevarse un pan para su casa. Y no estoy de acuerdo en que tengamos ninguna segunda toma de Lima. Por más, no estoy ni convencido de que Lima sea el epicentro de las noticias. El epicentro de las noticias son cada provincia, cada distrito, de acuerdo a su propia realidad. Me parece que es una nueva cortina de humo para un poco estapar que la primera toma de Lima fue un fracaso también. Entonces, ¿usted cree que esta segunda, entre comillas, toma de Lima no va a tener el mismo impacto? ¿Es una pantomima? No va a tener. No va a tener, pero si se puede evitar que tenga algún impacto, yo estaría más bien a la hora de que se evite. Porque, ¿qué vamos a hacer en la plaza 2 de mayo, en la plaza Bolognese y en la plaza San Martín? Destruir los monumentos, romper todos los jardines, crear caos en el tránsito y hacer los, digamos, comerciantes, los restaurantes, a las 4 de la tarde tienen que cerrar sus puertas. El país necesita reactivación económica después de los dos años y tanto de pandemia. Y esto no resuelve el problema. Los problemas están en manos ahora del Ejecutivo y del Legislativo. El Legislativo va a empezar a partir de mañana, con unidad de volver a tocar el tema del adelanto de elecciones, con el cual yo estoy viendo. Creo que ya podremos hacerlas en el 2023, porque el coronavírus no da. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo para adelantar la elección. Porque la presidenta, que es la otra, el otro factor que pudiera decir, bueno, yo renuncio para provocar el adelanto de elecciones, ha dicho que no va a hacerlo. El primer ministro de esta mañana dice que la presidenta en las próximas horas va a anunciar un plan especial para uno. Que es una, 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 de verdad es un departamento bien olvidado del Perú. Un departamento muy comerciante. Yo debería que la presidenta con ese plan para uno pueda acallar un poco estas protestas, que como lo vemos, no son gente de aquí, la que la hace, sino que gente de liderazgos locales, con mucho dinero, que quieren crear el caos. La izquierda siempre hace caos para decir una nueva constitución, un nuevo grupo, no es necesidad de un nuevo Perú, hay que mejorar el Perú que está. Sí, y en ese sentido se habla también de que los aymaras de Puno van a llegar a la capital. ¿Cree que tenga también la misma logística, el mismo manejo que se tuvo en la primera, la primera vez que vinieron? Seguramente están afinando el mecanismo para hacerlo mejor, pero yo permitiría que llegaran a Lima. No porque han hecho la protesta, sino que es una protesta pacífica. Vienen a buscar caos, vienen a buscar un muertito. Y lamentablemente los muertos siempre se humillen. Así que ojalá eso no se ve. Muchísimas gracias, señor Núñez, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, analizando lo que puede surgir en los próximos días con la llamada segunda toma de Lima. La primera, como usted lo ha señalado, fue un fracaso. Y vamos a ver el manejo del Ejecutivo y de las fuerzas del orden en esta situación. Muchas gracias. A usted. Bien, era entonces Luis Núñez, analista político que estaba con nosotros aquí en Perú 21 TV, analizando lo que sería la segunda toma de Lima para los próximos días. Y también lo dicho por el presidente de México, Manuel López Obrador, donde ha llamado nuevamente a la presidenta Dina Boluarte, una títere de la oligarquía extranjera. Así lo ha señalado. Nosotros vamos a regresar con más información más adelante.